Música Yo quisiera hacer el camino para que me caminaras Yo quisiera que por siempre tan solo en mi que tú pensaras Yo quisiera hacer el camino para que me caminaras tu ser Quisiera que le pusieras a mi cariño a mi interés Quisiera hacer un camino para que me llaman tus ojos No importa que eres padre y me separas de tu rostro Yo quisiera hacer lo mejor de tu dulce en la vida El verso más importante es la felicidad mujer Música Yo quisiera hacer el camino para que me caminaras Yo quisiera hacer el camino para que me caminaras Yo quisiera hacer la fina 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 En todo nuestro, quisiera ser lo mejor, todo de su ser la vida, el marzo más importante, la juventud sea tu herida. ¡Muy amable, gracias! ¡Otra sido un fuerte aplauso bonito y gran!